Estoy a estar aquí encerrado, estoy harto, ya me quiero ir Ya, ya me quiero ir a la casa, ya quiero salir a comer carne asada Quiero salir a comer hamburguesas Como mamá me estoy bien chido Ya, ya, ya Ya Es Ángel Johnson en la casa No sabía que tarde o temprano esto iba a pasar Pero no sabía que tan temprano te iba a pasar Yo era el sentimiento y mi voz Por eso le rezo a Dios Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar Pero no sabía que tan temprano te iba a pasar Por eso mi sentimiento y voz Por eso le rezo a Dios No sabía que esto temprano te iba a pasar Yo sabía que más tarde yo lo iba a llegar Y por eso Yo le rezo a Dios Yo sabía el dolor que tú tenías Pero la verdad, la tristeza se ve en la agonía Todos los días tú me decías que ya podías Yo era mía Ya donde estar mi corazón sufría Mi mente no está concentrada No sé ni pa' dónde voy Si te vas tú de mi lado se rompe este corazón Yo tenía el sentimiento Yo sabía lo que pasó Que tardió temprano iba a llegar Y temprano llegó Pero no estoy puesto ni dispuesto para asimilarlo El corazón que entrego yo también te lo regalo Yo las oraciones que tengo ya están a tu lado Mis bendiciones para que tú estés a mi lado Ellos me dicen que no tengo sentimiento también Porque no me miran destrozado por fuera Y que por dentro yo sé muy bien Que es un mar que me está pegando las olas también Y sé muy bien todo lo que yo estoy sintiendo Pero la verdad sé que no lo están viendo No lo estoy transmitiendo Yo solamente lo estoy teniendo Pero tengo la firmeza que tú todo lo estás podiendo Yo sabía muy bien Pero no quiero asimilar Yo sé muy bien que tú vas a estar por acá Y aquí vas a estar No te vas a ir Aquí te vas a quedar Yo sabía que tardió temprano esto iba a pasar Pero no sabía que tan temprano te iba a pasar Y ahora el sentimiento y voz Por eso le rezo a Dios Yo sabía que tardió temprano esto iba a pasar Pero no sabía que tan temprano te iba a pasar Y ahora el sentimiento y mi voz Por eso le rezo a Dios Todos estamos destinados Algo bueno o algo malo Pero quisiera que todo fuera bueno Me duele Si no me miras otra vez que ya me morí Bye bye